Busteame Guille, si, si, si nos bustea, ah nos ha quitado la ultima, vale, si Ven, ven, nos bustea, viene Naka, es matarlo, no, no voy a llegar, no voy a llegar Espérate Ven de arriba, tened cuidado Ten cuidado en ese hueco, hay uno No me has dado bala, Carriz Ven a refi, vamos a subirnos por la refi Vale Quítate Muerto Puro HQ muerto Sale otro por la puerta, bro, la puerta, la puerta, tú eres Muerto también, está Wander Lootea Quilla todo, eh Tengo escalera, para arriba Rompe, rompe Tengo martillo, lo que hará Si Muerto Muerto uno No se puede entrar por ningún lado, bro No se puede entrar por ningún lado, eh Aquí, 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 detrás El guerrillo de atrás me ha tirado, eh Ha salido Sigue fuera Sigue fuera, aguantra, bro Me ha matado Me ha matado Me ha matado No sé dónde está Me ha matado Joder Joder, que no me hablas, tío Me ha matado, bro Es que hay muchas puertas, tío Pillar una DB, un arma, lo que sea, y venid Voy a intentar grifearlo Venid Vale, aquí hay uno fuera Si, algo han pico con motopico No sé, hermano No sé, hermano, yo la escalera no sé cómo la han quitado, no le dan tiempo Es que no le dan tiempo Es que no le dan tiempo, hay que quitarle Y todo el rato no había escalera ¿Está viniendo, Guille? Si, si T4 Claro, yo lo sabía, tenían C4 ahí guardado No Es que tienen otra base por aquí cerca, hermano ¿Con no rompen el cristal? No sé No, no Le he dado dos, está en el techo Bro, me estaba crafteando un armario Ya tienen armario o algo Sí, claro, si han puesto puertas, sí Intenta puse a, bro Ya tienen armario, eh Ya no tengo permiso No, ya han puesto armario ellos Sí, sí No hay escaleras No hay escaleras No hay una en aquel lado Tengo otra, ven Hay una aquí, hay una aquí ¿Dónde aquí? Esa puerta Arriba ¿Qué puerta? Esa de ahí Está aquí, está aquí, está aquí Ayuda, ayuda Buena Bro, qué malo Se han tirado Bro, 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 bro Bro, sí Eh, no me des No, no, lleva todo, lleva todo Corre, corre, vete para casa Corre Corre Qué malo, por Dios Vete Vete, vete, vete Vete, vete Guille, ¿puedes pusear? No sé, sigo sin encontrar la puerta, Garrido Aguanta, aguanta dos segundos, bro Sigo sin encontrar la puerta que dice, bro Bueno, han salido dos por ahí ¡Ah! ¿Puerto? Hay que petar, hay que petar una puerta Por ver, no creo que llevaba encima, Garrido ¿Quién? Eh, eh, ¿tú qué dices que llevaba? Joan, armas, ¿no? Siete armas llevo Siete armas, vale, pues Lutz sigue ahí, bro Todos los compos y todo No hay ninguna puerta Eh, eh, eh Estoy dentro, creo, eh Sí, estoy en el anillo He dicho que se podía entrar Sí, yo he entrado, tío Vale, todo open, todo open, todo open Tengo todo en LUT Tengo todo en LUT Tengo todo en LUT Cierro, limpio listas Limpio listas Voy a poner puertas, ¿vale? He dicho, bro Si es que yo he entrado Ni se guía que no Chavales, tengo todo, cierro, ¿vale? Porque la han abierto ahora, hermano Pero está todo cerrado Se han dejado las puertas abiertas ¡Qué subnormales, Dios! ¿Qué subnormales? Todo Pólvora, explosiva, muchas armas Una caja de compost que flipa Madre mía la que nos han dado, bro Ahora que se rían Se estaban riendo hace un momento Que se rían ahora Que se rían Que se rían Matad a todos los que vengan, bro Tengo todo Ya está Ya está Ya es nuestra, ¿eh? Y ahora con todo lo que hay Ya sabéis dónde voy Con todo lo que tengo Lo voy a quemar todo Y ya sabéis dónde vamos Bro, hemos pegado Una gastada Te loco Te loco Te loco Ni codo del armario Ni... Escúchame Oh, toda la mena que hay aquí, bro Cómo nos viene Ni codo del armario Nada, bro Nada, nada Pedazo de bots, loco Hostia, es verdad ¿Has visto el que? Es verdad, es verdad, bro Se ha caído uno del techo Y se ha matado O sea... Lo mató yo ¿Sí? Pero se ha partido las piernas el caer, bro He dado dos balas y lo matado Bro, yo lo he visto caer y partirse las piernas Hola primicos, hemos creado un TikTok y estoy subiendo clips y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla y en la descripción del vídeo Estaría nice que me dejareis un follow en TikTok Hola Voy a ponerme un saco Vamos a poner reciclada buena y no prendemos los pepos, eh Para ir a eso que tenemos previsto, amigos míos Vale, explosivas ¿Qué haces, Pepo? Pero ya lo tienes Me faltan 450 escraos, bro Hacerme una parada y lo tengo ¿Quieres? Vale Es que si vamos, loco, con 8 o 12 pepillos Ya sabes tú que eso cae, eh Lo acabo de ver, sigue igual, eh La casa 4 o 5 puertas como mucho son Claro Hombre, si... ¿Tienen garaje? No Pues si no... Si no... Si no tienen garaje... Joda, muy explosivas, la verdad Vamos, yo no le veo ninguna ¿Eplosiva, entonces? Lo que quiera Vamos a ver... Toma, hazte dos sacos Uno para mí y otro para ti Salto, salto Bro, tengo mucho sueño Dice que está la casa igual No, bro Han puesto una planta más No, bro Por aquí directamente No sé Es lo mismo, ¿no? Yo creo Es lo mismo por donde le ves, bro Vale Toma No, no No, no Lo que le damos Lo mismo Bro, eso se podía hacer, claro Pero dale, eh Va, ahí Esta es la que vimos antes, bro Yo no tengo más balas Chetopeta 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 Para, para Hay otra aquí, hay otra aquí Párate, no te muevas Las balas se están haciendo, bro Nada, no gastes balas, bro Si la voy a romper, dame balaguille De Thompson No, es hora Tío, joder, nano Tío, tío Me atizan toda la boca, tío Chetopeta Jajajajaja Madre mía, Garrido, eh Te quiero decir, ahí anda What the hell Madre mía, Garrido, eh Óxame, lo sé, mi anda Échame, lo sé, mi anda Échame, lo sé ¿Tiene bien? No también No, pero lo digo porque Estoy haciendo explosivas poco a poco Vale Esto es bronca Va a ser bunker Tienen metal ahí y este se ha dormido aquí Esto es bunker Si, si es bunker 100% Si, si es bunker Tenía paja ahí abajo, lo he visto yo Vale Entonces no voy a apretar esta puerta Hay que meter aquí Pepos Me voy Cancelo la próxima Yo creo que me lo tiene abierto, mira, torre Se le ve aquí la paja, mírala Mira la paja aquí No tiene abierto No, el bunker está aquí, míralo Yo iba a saber le peto aquí, tío No, no, eso lo tenemos que haber visto, tío Vamos a petar muchas puertas para nada, bro Podríamos haber petado por ahí Claro, aquí ahora vengo Alexa, iluminación 10% Vale Está bien, se están pinchando, bro Hola ¿Queréis jeringa o algo o vais bien? Yo sí Échame algo, bro Toma dos pa' ti Dos pa' ti Una pa' ti Y otra pa' ti Gracias Echaros pa' atrás Que voy, eh Bro Yo creo que están en estos dos O este es protección O ese es protección, ¿no? Pues a ver Abro esos dos Yo le daría de aquí a allí Y abre estos cuatro, ¿no? Estos dos Estos dos De todas formas, yo creo que estos son loot rooms Pa' poner caja abajo, ¿sabes? Voy a abrir estos dos, venga Abro estos dos Quitaros, eh Que os pepo El loot está en los triángulos Yo creo que también, Jesús Pero es que esto Lo tenían desprotegido Al inicio de wipe Tenían puerta aquí Y todo esto es lo más protegido Por eso dudo Déjame matarlos, por favor, eh Déjame matarlos Ahora quién mea quién Ahora quién mea quién Quítate que voy a meter un pepo Tiene un armario ese Mira, este va a tocar carne Este va a tocar carne Toma, si ha tocado carne, chaval Esa ha tocado carne Hola Temeo Muchas gracias Buena caja de compo, amigos míos Me gusta que farmen para mí Thank you Muy bien Buen equipito, amigos míos Me gusta que farméis pa' mí Me gusta que farmen pa' mí Voy a tirar un pepo ahí, eh ¿Qué hay aquí? ¿Había cosas frescas? No sé, no, mira Metal 200 de scrap, tarjeta Le he tirado el pepo, ¿vale? Cuidado Me parece Que los que os has meado Hemos sido nosotros Píquetelos aquí Esto cuando puedas, Guille O tú, o tú, Garrido Mira, tres caipicos de pólvora Voy a cerrar, ¿vale? ¿Qué os parece, chavales? La venganza Se sirve En plato Muy caliente He quedado varios viajes Vámonos ¿Quién me lleva el primer viaje? ¿Me llevas tú, Guille? Estás atento, Garrido Por si nos vuelan A arrancar mini, ¿vale? Arranca, bro ¿Qué haces, Guille? Yo Hermano, me he quedado dormido Pro, bro, bro ¿Qué haces? Bro, bro, bro Por mi madre Que me he quedado dormido En la silla Te lo juro Por mi madre Que me he quedado dormido En la silla Te lo juro Por mi madre Por mi madre que me he quedado dormido en la silla, por mi madre, te lo juro que pego un sartón a la cámara y todo Por mi madre, eh, no es mentira, bro Dios, que me estoy quedando dormido, hermano Te lo juro ¿Qué he hecho así, padre, y todo? Yo no llevo más mini Me estoy quedando dormido Hermano, me he quedado dormido en la silla, por mi madre Por mi madre que me he estado quedando dormido Por mi madre que me he quedado dormido en la silla Que no es mentira ¿De cuánto te has pagado? Me he quedado dormido en la silla, por mi madre Hermano, que no aguanto más Madre, cabrón Bro, que estoy muerto Bro, hazte un café Que me he tomado ya 20 cosas y no me... Que yo... Pues métete una raya, bro Métete una... Te quedan todavía 8 horas Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!